¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito El virus, jejeje Bueno, ustedes saben Para los que no me ven en radio Pues aquí Madre Magui me hizo un virus En una bolita de unicel de dos pulgadas Y le puso muchos pins de colores Y este sería un coronavirus Se desactiva este virus Si lo lavamos las manos Y tenemos este uso Y si los pins, o sea, las espinitas que tiene Se caen Se caen Y si ya se hace Pues se muere Y eso es lo que Si se anida en el pulmón Pues va a ser la neumonía Disculpen lo insistente Pero nos dicen nuestros hermanos En China, en Italia, en Francia Dice Si no hay necesidad No salgan Porque con uno que salga Y ya me lo contaminaron Va a contaminar a la familia Como nuestros hermanos allá en Puebla De esta joven muy bonita Que dicen Pues yo fui Y luego pagó siete mil y tantos pesos Para que le hicieran examen Ahí en esos hoteles de lujo Que pues Además de que le tardaron 48 horas Para decirle Sí, sí, es positivo Pero ya había contaminado Los cinco miembros de la familia Seis Cinco Que pues ya estaban Contaminados Fíjense Entonces pues Qué bonito, ¿no? Por eso prevenir Lavarse las manos Seguido con jabón Corriente Decimos Jabón corriente Que haga espuma Y claro Como El jabón Todo el jabón Todos los jabones Tienen este elemento Que es muy importante Que es la sosa cáustica Esa sosa cáustica Se usaba antes Para lavar Sí Formaba la lejía Entonces era Mamá Compraba su sosa cáustica Y Para Oye Quería hacerla enojar Ensuciarle su estufa Ay Le decía Y todavía no se usaba El papel de aluminio No, no Entonces la tenía Y Cuando hervía Un poquito de leche Entonces Uy Cuidado que se le subiera Porque Uy Se le subía La adrenalina Entonces Metía Sus parrillas De la estufa En una tinita Para Dejarlas remojar Toda la noche Con sosa cáustica Y eso es lo que Forma el jabón El jabón Simple El jabón Es cualquier tipo De grasa Antes se usaba El sebo Pero puede ser Cualquier jabón La sosa cáustica Y Otros elementos Por ahí En youtube Estábamos viendo Cómo Hacer el jabón Si Si No tenemos El tiempo Aunque ahora va a sobrar Tiempo Pues Comprarlo Y tenerlo Y lavarse las manos Con este jabón Nada Ni olor Ni nada Y las Los Viritus Los Viritus Estos Se mueren ¿Por qué? Porque se les quita Su Su arma de defensa Que es Esa Esa Corona De espinas Muy bien Pues en esto Pues ya vamos Para el segundo día No hay Asistencia De Gente En la Santa Misa Y el martes Que se Tiene la misa De sanación Una disculpa Muy grande Pues no No se va A admitir Gente Se llama A puerta cerrada Miren Que si Si Que si No Que si Los Padrecitos Que si El obispo Nosotros Obedezcamos No es Todavía Lo que Ha dicho Por ahí Padre Junior No No es Este De que Ah no Pues yo salgo Y no me pasa nada Pues posiblemente No te pase nada Pero si traes El virus En los pies Incluso Y ya Y disculpen Que empiece Con los remedios ¿Verdad? Y Dice un doctor Un doctor Y Dice Este lo aprendí De mi abuela Quemar Eucalipto Y esto También El domingo Se lo estaba Diciendo Y bueno Si tenemos El eucalipto Y la salvia Y el romero Y eso Se puede quemar Con un Pequeño Anafre Que ustedes Lo pueden hacer Una cazuela vieja Si es de barro Mejor Y le ponen Carbón Aquí en el norte Para nuestros hermanos En otras latitudes Se tiene Como 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 parte De la fiesta No el mole Poblano Negro De Oaxaca No sino La carne asada Entonces ¿Qué maestra? Una carnita asada Y sus respectivas Chelitas ¿No? Sus cervecitas Pues entonces Creo que no hay Una casa Donde no se tenga El carbón Hay unos que ya Lo venden hasta En pastillas Y se prenden Muy rápido Bueno Consigas ese carbón El carbón Que Que lo venden Ya en una bolsa Precisamente Para Esta Pues costumbre De acá del norte De la carne asada Prendalo Póngalo en la cazuelita Necesitan muchas Tres Cuatro piezas Y entonces Le pone las hierbitas Estas Aunque estén verdes Va a ser mucho humo Y esto fue Así como lo dijo El doctor Ese doctor Muy interesante Bien Gracias señor Porque Las cosas Son tan sencillas Como lavarse las manos Con jabón corriente No necesitan más Y eso gracias A la sosa caustica Con la que Se Se hace Tiene Su nombre científico ¿No? Quien sabe Que de sodio Ahorita no me acuerdo De él Pero Ese es lo que Contiene el jabón Y Pues nosotros Tenemos Varias Marcas De jabón Corrientito Es el amarillo O el Blanco y rosa Muy famoso Por ahí ¿Verdad? Y lavarse las manos Siempre que Cogemos El picaporte O todo eso Y los pisos Lávenlos Con Con un poco De jabón Nada más cuidado De resbalar Si van Las patitas Para arriba O Se le pone Un poquito De De cloro O vinagre Blanco Al 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 mapeador Dicen acá Para que Mate esos Virus Que están En el suelo Si se estornuda Este virus Como es muy Pesadito En la categoría De los virus Pues no Cae No va más allá De metro y medio Así de que La distancia Como dicen Están usando Esta palabra La distancia Saludable Algo así Es de Dos metros Metro y medio Dos metros Así Como de aquí A donde está La cámara Hola ¿Qué tal? De aquí A donde está Maestra Irán Seis metros Y si estornuda Y deja los virus En la En la ventana Como es la maestra A propósito En la presencia De divinísimo Les saludo ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios Muy buenos días Hermanos Muy buenos días Buenos días Buenas tardes Buenas noches Dependiendo O no estén Siguiendo la programación A través de los diferentes medios A través de las redes sociales Y del internet Pueden ponerse en contacto Con nosotros Marcando los números 664 689 7390 91 O 92 Esto Si se encuentran Dentro de la República Mexicana Si se encuentran En Estados Unidos Marquen 011 52664 689 7390 91 O 92 A los que nos siguen A través del internet En www.montemaria.org O a través de la red social Facebook También nos pueden hacer llegar Sus intenciones Y nosotros Con todo gusto Los ponemos A los pies De Jesús Sacramentado Muy bien Gracias Gracias Señor Cúbrenos con tu sangre preciosa Aguárdenos en tus llagas Benditas Y aumentanos la fe Dijo el Señor Si tuvieran fe También un granito de mostaza Que es más grande La cabecita de un alfiler de colores Que un granito de mostaza Como tres veces más grande La cabecita del alfiler Bueno Y así señor Cuanto más Un virus Pero no quiere decir Que no tengamos ese Nos vamos a ahorrar mucho Incluso Hasta la vida Realmente Me dio mucho gusto Que se declarara Que en China Se acabó O sea Después de dos meses y medio Más menos Pero fue lo que duró Y ya simbólicamente Las El personal ¿Verdad? Se quitaba el cubrebocas Y salió el último Pues Paciente ¿Verdad? Que se dio de alta Ya sin Esto ¿Verdad? Y además Con inmunidad Hacia este Específicamente Este virus ¿Cómo la ven? Así es de que Gracias señor Nos cubrimos con tu sangre preciosa Ahora nos sentos Y hagas benditas Y así de entrada En tu presencia Señor Reprendo a tu amor Todo espíritu inmundo Todo espíritu de enfermedad Señor Sabemos que el demonio Está detrás de todo esto Señor En el nuevo orden mundial Si se hizo o no se hizo Este virus En laboratorio Pero realmente Fueron Tres mil seiscientas Más o menos Bueno más bien Un poquito más De muertos en China En una población Que tiene Mil cuatrocientos millones De seres humanos Pues realmente Saqué la cuentita Y En cuanto a la población Si querían diezmarla Pues nada más Las tres mil seiscientas Casi tantas personas Y tantas personas Que fallecieron En China Principalmente en Wang Ahí son nuevamente Es el punto Cero cero Veinticinco Por ciento De los mil cuatrocientos millones De seres humanos Que tienen Nuestros hermanos en China Imagínense Respetando Que son tres mil seiscientas Vidas Pero en comparación Pues es nada Y ya Ya le hicieron Esta súper mega población No así Pues Italia Que es la más diezmada Francia España De los ciento veinte Países Infectados Y que ya en México Pues tenemos Ya no la transmisión De turistas Que vienen Sino Ya es la Transmisión De De nosotros ¿No? De entre nosotros Quiere decir Que ya con uno 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 Infecta diez De siete a diez personas Por el trato que tiene Y ahí viene Bueno señor Pues entonces Nos cubrimos Con tu sangre preciosa Nos guardamos En tus llagas Señor Señor Y mis hermanos Que tengan afecciones Pulmonares Señor Respiratorias Pues se compongan Porque están Y una cosa muy interesante Una sonrisa Puede más que un grito Puede más que todo Las misioneras De la sierra Dice Estas son las monquitas Del año setenta Entonces una sonrisa Puede más que un grito ¿Por qué? Porque la alegría La alegría La felicidad Pues Te aumentan Las defensas Las endorfinas Las oscitoninas Y todas esas Hormonas Que produce En su cuerpo Y eso Aumenta Tu nivel Pero si te pones triste Así con una cara De compugido Y todo lo demás Todo depugido Entonces Baja las defensas Así de que Como decía Esa hermosa revista Que nos acompañó Muchos No te tocó Selecciones Ah chulada Pero la sección De no podías pasar Sin ver la sección La sonrisa Remedio Infalible O sea la sonrisa Y claro Todavía me acuerdo De algún chistecillo Por ahí Bien Entonces Me acordé Del chiste Divinísimo baby Yo creo que tú Estás aquí Real y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte Dentro de mi alma Mas ya que No lo puedo hacer Sacramentalmente En este momento Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Y Como si ya Te hubiese recibido Yo me abrazo Y me uno Enteramente A ti Oh Jesús Mío No permitas Que jamás Me separe De ti Por el pecado Amén Amén Gracias Divinísimo baby Y a mamita María Ahora es cuando Que no dijo ella No estoy yo aquí Que soy tu madre Y eso es México Claro Por eso dijo El Papa Bergoglio En un momento El diablo La trae con México Se la sacó Esa palabra Sus modismos Pero Aunque también dijo El 12 de diciembre Que ella no era más Que una mestiza Bueno Pobrecito Pero Esto sí Por eso El diablo La trae con México Porque de aquí Va a salir de México El triunfo Del inmaculado corazón De María Ay no más Cabón de olor Ni que perfumaras Tanto ¿Verdad? Muy bien Entonces Ahora sí En la fracción Del pan Y capilla de reacción Senado Noticia católica Tengo por aquí Diferencia entre virus Y bacterias Y ya me lo despaché Y este Este doctor Que estoy buscando Por aquí Yo se los comparto Para que lo vean Es un Médico Y dice Me da gusto Porque Doctor Moutella Matella Algo así Y dice Esto Lo aprendí De mi abuela Se ve que es un agente De campo Y entonces Pues tiene ahí esto Entonces vamos haciendo Esta oración Bajo tu amparo Nos acogemos Santa madre de Dios No despreces Las súplicas Que hacemos En nuestras Necesidades Antes bien Líbranos de todos Los peligros Oh virgen Llena de gloria Y bendición Dios Te salve María Llena eres De gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas Todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida Vida dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados Hijos de Eva A ti esperamos Que me ndes llorando En este Valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Papá Dios Omnipotente Y sepiterno Papá Dios Tiene en su refugio Fortaleza Mira Mira con bondad Y misericordia A esta Porción De tu Greya amada Ay Tiene en su refugio Fortaleza Mira propicio Al pueblo Que a ti clama Y por la intercesión De la gloriosa E inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo Y de tus santos Apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha misericordios Tu benigno Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote La conversión De los pecadores La exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Hacen nuestro amparo Contra la maldad Y las hechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia Celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus Malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Pedimos por el Papa Que el Señor Lo proteja Y le dé vida Y le haga bienaventurado En la tierra Reinos entregados En manos de sus enemigos Amén 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 Y Que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Y el doctor Se llama Víctor Villota Mendieta Y centroamericano Los rasgos Indígenas Pero muy interesante Víctor Villota Mendieta Ay que bonito Pues Es el que dice De que Quemar Eucalipto Y De esto ya lo habíamos Compartido Y Ya les dije Lo del carbón Con mucho cuidado Y tener En caso de que Les haya dado El asunto También da unos consejitos Se los ponemos En un momento Y dura Seis minutos Su video Gracias A quienes Me hacen favor Y pues uno Lo disierne Dice Nunca está por demás ¿Verdad? Esto También está En Youtube Víctor Villota Mendieta A propósito de Bien Pues nosotros Vamos ahí Intercalando Algunos Consejitos Que yo En mi juicio No Así Así Bromosamente O poner No Sencillo Lo que juzgo Siento Que es Es bueno Se los comparto Entonces ya tenemos El jabón Esos dos Tres Médicos Lo han dicho Lavarse las manos Lavarse las manos Si va a salir Si va a salir Por respeto A los demás Si va a estornudar O va a toser Pues sí Usar el cubrebocas El aceite De 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 En samaritano Que Una revelación Privada Antiguamente Llamado El aceite De los ladrones En la Una de esas Pestes Creo que La peste negra Ya en En el siglo Catorce En 1300 Casi diezma Al A Europa Y Pues Veinticinco millones Creo que fueron De muertitos Entonces Y Pues no les hacía Nada Y que era Pues como Uno de ellos Trabajó En Ayudando a un Farmacéutico Primitivo O sea Los botánicos Entonces Es esencia De limón De clavo De Bucalipto Romero Y canela Los cinco elementos Y si El aceite Es muy caro Pero pues Estos elementos Los tenemos Prácticamente En casa Y Se puede Hervir Esto Y Usarlo También Como Y Antivirus Antivirus Lo que decía El doctor Juan Carlos Cardona Dice Y curiosamente A ver Cheque su botella De gel Maestro Irán Que es lo que dice Dice Antibacterias Dice Pues no va a ser nada Entonces Entonces el doctor Nos da El doctor Juan Carlos Dice Medio litro De alcohol Una onza De agua Oxigenada También este doctor Víctor Villota Mendieta Da este La La oxigenada No le va a pasar nada Y Hacer Gárgaras Así Una por Porción De 50 50 O sea 50% De oxigenada Y 50% De Agua Simple H2O La fórmula Del agua Oxigenada Es H2O2 El peróxido De hidrógeno Entonces El peróxido De sodio Es la sosa Cáustica Ya me acordé Entonces Esto Pues va A matar Esos virus Porque les quita Su cabecita Su coronita Y ya son Inermes Ya no funciona Muy bien Pues vamos Gracias Señor Víctor Villota Mendieta Está como en una Un comedor Ya lo estás buscando ¿Verdad? Bien Entonces Ahora Sí En la fracción Del pan Ahora Sí En la fracción Del pan Pan En este nuevo día Gracias Te tributamos Oh Dios Omnipotente Oh Dios Omnipotente Y Señor De lo creado Dirige Dios Eterno Y guía Nuestros Pasos Para que Eternamente Para que Eternamente Tu santa Leis Sigamos Porcinas En las flores Y reverdes El campo Los árboles Dan fruto Los árboles Dan fruto Y el sol Nos da Su rayo Oh Dios Omnipotente Gozo Del alma Mía Te adoro Reverente Te adoro Reverente Al comenzar El día Tan tan Papá Dios Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para no redimir De nuestros pecados Y liberarnos Del enemigo malo Y por tanto Te has de acostumbrar Signar y santiguar Haciendo tres cruces La primera En la frente Para que no libre Dios De los malos pensamientos La segunda En la boca Para que no libre Dios De las malas palabras La tercera En el pecho Para que no libre Dios De las malas obras Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén De todos los malos Libranos de todo el mal De nuestros enemigos Bien Y tenemos Las tres palabras Que no se pueden confesar Y curiosamente Pues lo que hemos dicho ¿Verdad? Entre comillas Bendito virus Porque como que Ha removido por ahí Personas que Hasta mis borrachitos Llegan Y pues claro No se les va a permitir Estar dentro Si están ahí Echándose sus rezos Medio raros Entonces dice No, si no más Vine a rezar Un Padre Nuestro Pero ya me voy El pobrecito Este Algunos hemos tenido Ese problema En su momento dado Pues más que El alcohol en sí mismo Las drogas en sí Sino lo que Uno lleva dentro Tantas Tantas Carencias Etcétera Entonces No nos podemos Confesar ahora mismo Dios mío Perdóname Lo que todavía No se aprueba Y Tiene razón En la ciprensa Está Porque No La confesión ¿Cómo le llaman? Virtual Pero si podemos En un momento dado Dar la absolución Lo que se llama Absolución general Y ya en su momento Acercarse al sacerdote Ya que pasa esta contingencia Lo que el doctor nos dice El doctor Víctor Villota Mendieta ¿Lo encontraste? Ah bueno Ahorita te lo mando Entonces Pues es Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Lo cordial y correcto Decir Señor mío Jesucristo Dios y hombre Verdadero Me pesa de todo Corazón de haber pecado Porque mereció el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo Porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Ah Y algo que Hasta el perrito De madre blanquita El greñitas Le llaman ellos Yo le llamo El kisi kisi Ah sí Son de esos De peluchoncito Y luego el chiwis Es un chihuahuita Que ya se adoptó En la casa Entonces Les salen ahí Un perro chato Que llamamos Y pues Son bien valientes Los dos chiquitos Los otros son muy bravos El choco Y su banda Entonces Este Pues Casi cada ocho días Me lo lastiman Y pues Estaba todo Sangrado El El greñitas Y dice Porque los Sigue mucho Madre blanquita Y todos los perros La cuidan Entonces Allá en Santa Teresa Y Muy interesante Pueden visitar Nuestro Face Ahí de Cerro del Divino Niño Así se llama Cerro del Divino Niño Y a través de Y a través de estos Se está llevando Un sitio de Jerico Las 24 horas Estar en oración No tienen que ir Al rancho No Desde su casa Pero sabiendo Pero sabiendo que está El Santísimo Y que estamos En ese sitio De Jerico Alcanza a hacer Cuatro rosarios Los cuatro rosarios Bueno Entonces Pues Tener Tener este Ahí lo curó Con agua bendita Dijo Mi mamá Nos curó Tantas veces Con el agua bendita Tener los sacramentales Dijo el señor Subispo No va a haber Agua bendita En las piletas En las pilas De entrar a las iglesias Donde hay Porque pues Yo meten manos De tantas manos Y vaya a ser Bien Ya hicimos Ya se va el sol de fuego No Sigue verdad Ya se va el sol de fuego Tú Unidad Duz Perene Trinidad Santa Infunde Tomor en nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos Que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Sea dada eternamente Amén Amén Y a papá Dios Le decimos Padre Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumple en mí Y en todas tus criaturas No deseo más No deseo más Padre Te confío mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Señor Eres mi papá Amén Padre Padre nuestro que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y cantamos Con los serafines Querubines y tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Señor Dios Dios Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo 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 Dios Santo Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad y misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos 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 Papá Dios Omnipotentos Oremos 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 poderoso y eterno Padre del Verbo Divino principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su Santísima Madre la Virgen María siempre santa e indivisible te da a los adoro profundamente os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén y hacemos un canto a Papá Dios para levantar las defensas del cuerpo muere el sol en los montes con la luz que agoniza pues la vida en su prisa nos conduce a morir pero no importa saber que voy a tener el mismo final porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá voy a dejar las cosas que amé la tierra ideal que me vio nacer pero sé que después habré de alcanzar la dicha y la paz que en Dios hallaré que me vio no teme y la paz y la paz no tengo Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve el que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad con Dios. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Muy bien, gracias, 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 gracias a la vida, gracias al amor. Y entonces, Él es mi protector. Divinísimo Baby, Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú puedes también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado. Por medio de tu corazón. Sacratísimo, haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Muestra nuestro amor. Nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús, entra en todos los corazones. Llama. Llama a cada puerta. Sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón. En el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga sed tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena es de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los dominaciones, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos, llenos, está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia en nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos y cantemos alabanzas. Divinísimo Baby. Sabio y soberano, divino Baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios, uno en esencia y tiene unas personas. Yo te venero, bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades. Y aclamos, santo, santo, santo. Omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santo, indivisible y eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. El pueblo que estaba a oscuras vio venir desde lo alto una luz que les alumbró los corazones y llenó de alegría el espíritu de todos los que en ella dieron al Señor. Su nombre es Jesús y es el Hijo de Dios y entregó en sacrificio por nosotros su vida y ahora vive y reinará por siempre. Este es el pan que ha bajado del cielo y aquel que lo coma, vivirá y tendrá nueva vida en la gloria de la casa del Señor y no sufrirá ya más llantos ni dolor. Su nombre es Jesús y es el Hijo de Dios y entregó en sacrificio por nosotros su vida y ahora vive y reinará por siempre. Lo que hemos visto y escuchado de la palabra de vida lo anunciamos también a vosotros porque así estaremos en unión unos con otros como el Padre y el Hijo. Su nombre es Jesús y es el Hijo de Dios y entregó en sacrificio por nosotros su vida y ahora vive y reinará por siempre. Mirad que amor nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos a los que ya hemos recibido la palabra hecha carne y creemos en su nombre y vivimos en su voluntad. Su nombre es Jesús y es el Hijo de Dios y entregó en sacrificio por nosotros su vida y ahora vive y reinará por siempre. Su nombre es Jesús y es el Hijo de Dios y tenía otra voz. Se ve que está más viejita esa canción pero sí tiene su estilo. Y también oigan las canciones de yo soy un chavo banda, yo soy un chavo banda, soy un ruco banda, ya no es el chavo. Muy bien, pues al amor le decimos sí, capturaste la del doctor. Ya la tenemos, ahorita se la ponemos, primero hacemos y Dios tiene a quien le va a dar ese mensaje y también lo puse ahí como compartir si lo quieren ver. Y siempre, como dijo San Pablo, escucha, quédate con lo bueno y lo malo, pues ni en cuenta. Amadísimo Espíritu Santo, que estás en mi corazón, dame el don de discernimiento y así descubrir lo que es de Dios. Ven Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable, huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin inspiración divina, los hombres nada podemos si el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra fieldad. Endereza nuestras sendas, concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los principales alcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos de estar en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Glorio Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Tempidad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 oremos. Amadísimo, Espíritu Santo, Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el Eterno Padre y su Unigénito Hijo eres un solo Dios, uno de esencia y trío en las personas, yo te bendigo, adoro y venero. Con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera principal, sarcángeles y ángeles, te aclamos, santo, 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 divino amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo, precedido en el amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible, Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahora aprovechamos este tiempecito para compartirles este video, pues tiene sus créditos de Radio Morena, pero no tiene que ver con México, y dice el doctor Víctor Villota Mendieta y sobre este consejo práctico y lo adjudica su abuelita, se lo aprendió con muchas cosas que no se usan en la medicina alópata, sino pues más bien la medicina alternativa, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar al doctor. Soy el doctor Víctor Villota Mendieta. Debido a esta pandemia que declarada por la Organización Mundial de la Salud que está atacando el coronavirus a todos los países, definitivamente es un ocaso social que está causando este virus, el COVID-19, ¿verdad? Que nos está atacando. Sin embargo, hay gente que busca tratamientos por A o B circunstancia, busca alternativas, y no las tiene a mano porque no las tiene. Definitivamente estamos nosotros acercándonos a un tratamiento que puede ser fantástico y excepcional. ¿Cuál es el tratamiento en sí? Si ustedes tienen la mínima, pero el mínimo síntoma, por decir una fiebrecita, por decir una pequeña tos, por decir un dolor de cuerpo, por decir un dolor de articulación, y tienen el mínimo, pero el mínimo síntoma, no salgan, quédense en su casa. ¿Pero qué hacen en la casa? Ahí viene el tema. Compren ustedes eucalipto y pongan a hervir agua. Si ponen a hervir agua, le ponen las hojas de eucalipto, vamos a tener una temperatura de 54 a 56 hasta los 60 con el vapor, porque el vapor es que hace esta temperatura. Por supuesto, el agua está a 100 grados centígrados, pero el vapor hace que esta temperatura llegue más de los 60, yo creo. Entonces, si nosotros hacemos vapor de agua, ya teniendo los síntomas, con eucalipto, porque el vapor, ¿qué es lo que hace? El vapor lo que hace es emanar definitivamente esas gotitas de vapor, exactamente. Nosotros con la boca abierta y con todo el esplendor de la respiración, de la inspiración, ¿verdad? Que de la inspiración nos podemos quedar ahí 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y es importantísimo hacerlo si tenemos ya los síntomas cada media hora o cada hora. Cada media hora o cada hora. Si no tenemos los síntomas, hacer tres veces al día este tratamiento. Definitivamente, ¿qué hace el eucalipto? Te va a abrir, pues. Te va a abrir la... Te va a mejor viabilizar la respiración. Te va a abrir a nivel de los bronquios. Te va a abrir... Entonces, ¿qué hace el agua? El agua lo que hace es matar a este virus, dañar la membrana de este virus, dañar esa capa que tiene el virus, la verdad. Y una vez que esté desmejorada, muere el virus. Entonces, ahí tenemos el primer... la primera... este... tratamiento. El primer tratamiento. Eso me lo dijo mi abuela. Uno de los segundos de tratamiento también como el virus se muere con antiséptico entre ellos, la verdad. el agua oxigenada. Entonces, el agua oxigenada nosotros podemos hacer gárgaras con agua oxigenada. No pasa nada. No es que nos va... se nos va a desollar la garganta. No pasa nada. Y... ponernos, eso sí, diluido el agua oxigenada, mitad agua oxigenada al 10% y mitad agua en la fosa nasal. ¿Qué vamos a hacer con eso? A convertir el agua salada en una simple... en el agua oxigenada en una simple agua. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? En la fosa nasal interna es una refrigeradora. Si nosotros no podemos agua oxigenada, no pasa nada. Seguro no pasa nada. Cuando nosotros hacemos las intervenciones o cuando viene un tabique roto, ¿qué ponemos primero? Tapón. ¿Con qué? Con agua oxigenada. ¿Y qué le pasó al paciente? Nada. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos poner agua oxigenada diluida, mitad y mitad. Gárgaras con agua oxigenada. Hacer igualmente gárgaras con agua caliente. ¿Verdad? Con agua caliente. Con sal. Cada que nosotros no hagamos las gárgaras con agua oxigenada, hacemos gárgaras con agua caliente. Después de esto, lógico, vamos a tomar solamente agua caliente, agua caliente, le podemos poner canela, le podemos poner limón, le podemos poner lo que sea al agua. No pasa nada. Tomamos cada cierto tiempo, cada que nos dé la gana, tomamos agua. El paracetamol es importantísimo. Paracetamol nos va a tener con la temperatura un poco disminuida, nos va a tener sin dolor de cabeza. Aparte, si tenemos acitromicina de 500, también tomar una cada día. Entonces, ahí tenemos las alternativas. No nos quedemos. Vamos, si estamos en la casa, vamos a hacer de esto nosotros mismos. Vamos a salir de estos síntomas y de este virus que lo vamos a matar de esa forma. ¿Me entendieron? Dios me los bendiga y hasta una nueva oportunidad. El doctor Villota se despide. Gracias y adelante y que muera ese virus. Quédate en casa, por favor. Gracias. Bueno, quédense en casa, por favor. Ahora tenemos también unos videos ya pasada la situación muy grave en China. Dice, enfermedades por el nuevo coronavirus y línea de tiempo como se fue desarrollando y otro que me gustó aquí. Errores y aciertos de China en la lucha contra el virus este, ¿verdad? Alguien me manda leer el Salmo 42. Bueno, pues, con mucho cariño, dice, deseo del templo. Y un versículo Juan 12, 46, yo he venido al mundo como luz. Y el Salmo 42 en el oficio de lectura dice, y hazme justicia o Dios defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Y pues este es el cuerpo del salmo, ¿verdad? ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. ¿Quién es la salud? Salud de mi rostro, Dios mío. Y pues es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué te acongojas? ¿Por qué estás turbado, miedoso? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Bueno, pues son palabras muy, muy, muy ad hoc de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, me parece interesante este salmo, ¿verdad? ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Y pues en estos días, hoy pues las misas son la puerta cerrada y en las comunidades religiosas, bueno, pues sí, bueno, sí, hay padrecito que les, que les celebre, pero también sin, sin más personas. Ahora, lo que nos dice el doctor Víctor Villota, pues es importante, si no hay necesidad, no salgan. esto que se estaba aquí revisando, ¿verdad? Enfermedades por el coronavirus. Entonces, dice, ya antes era levantarse, correr, dice, ahora no. Sirve para darse su tiempo y está en eso, ¿verdad? Y dice, pasamos más tiempo, sobre todo disfruten mucho de la cocina, porque pues ahí creo que es el lugar de reunión familiar, ¿no? Fuera de las fiestas, ¿dónde se reúnen? ¿Dónde estás más tiempo con tu mamá? ¿En la sala? Sí. Mi infancia y pues fue en la cocina. ¿Y un cuarto? ¿De qué? ¿De la cocina de la cocina? Es muy chiquita. Bueno, pues ahí también ahí será un pedacito como este pedacito que está aquí, de tres metros por tres metros. Entonces, este, pero hay ocho personas ahí metidas y además el refrigeradorcito, la estufa, todo así. De cuatro quemadores, la estufita, primero era la de petróleo, eran dos quemadorcitos y estaba prieta, prieta la cocina de buro, este, ¿cómo se llama? Y si oye, pero tiene otro nombre, ¿eh? Cochambre, el cochambre. Bueno, pues ahí tenemos y son tenemos entonces y vamos, vamos a la palabra. Hebreos 4.2 se dice así. Palabra me da vida. Oigo tu palabra que mi vida mi salvación será la escucharé Señor. Del libro del profeta Ezequiel En aquellos en aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo, por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hacia el pórtico que mira hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua y me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar el agua que me daba a las rodillas. Midió 500 metros más y me hizo cruzar. El agua me daba la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo ¿Has visto hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi a una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hacia el arabán, entrarán en el mar de aguas saladas y las sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, pero los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambos márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perene e inagotable fruto. Darán frutos nuevos cada mes porque las riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 5 del 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina llamada Bethesda en hebreo con cinco pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Que esperaban la agitación del agua porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina después de que el agua se agitaba quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo levántate toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado tomó la camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado por eso los judíos le dijeron al que había sido curado no te es lícito cargar tu camilla pero él contestó el que me curó me dijo toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? pero el que había sido curado no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo mira ya quedaste sano no peques más no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado palabra del Señor gloria a ti señor Jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados amén muy bien cerramos este segmentito así pequeñito pero profundo voy con tus palabras Mi salvación será, la escucharé, Señor, mi Dios. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado, envió su palabra hecha carne y nos redimió. Dios mío, qué grande eres, por eso te alabo y te bendigo. Tú, Señor, eres mi Dios. Dime tu palabra y seré luchoso. Haz que florezca en mí y que la vuelva a ti, Señor. Muy bien, y entonces, anhelo de eternidad. Como la brisa lo envuelve en todo. Así tu amor me envuelve a mí. Es tan profundo lo que yo siento, lo que me lleva a estar en mí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos con Luisa Picarrete el 27 de mayo de 1938. Los tópicos que vamos a tratar son los siguientes. Dice nuestro Señor, nos dice a todos. Siento la necesidad de encerrarme en el querer divino para continuar mi vida en él. Oh, cómo amaría el que me aprisionase en su luz, a fin de que nada viese o sintiese, sino solamente lo que respecta a su voluntad. Mi amado Jesús, regresando a visitar mi poble arma, todo amor me ha dicho. Hija mía bendita, aquí te quiero. Aprisionada en mi querer, a fin de que todas las otras cosas no tengan vida en ti. Sabes, debes saber que toda la armonía de la criatura está en la continuación de sus actos buenos hechos en mi querer. Un acto no forma armonía ni variedad de bellezas. En cambio, muchos actos continuos unidos juntos llaman la atención de Dios. El cual se pone en actitud de espera los actos de la criatura y conforme ella los va formando. Así Dios les comunica a quien la belleza, a quien la santidad y a otros la bondad, la sabiduría y el amor. En suma, quedan dotados por Dios con sus adornos y cualidades divinas. En la criatura forma la fuerza del alma, atan más a Dios, a la criatura, forman el cielo en el fondo del alma y conforme. Va repitiendo sus actos, quien se forma estrella, quien de sol, quien viento, que gime y sopla de amor. Quien mar que murmura continuamente amor, gloria, adoración a mi Creador. En suma, se ve la atmósfera copiada en esa criatura. En cambio, cuando los actos no son continuos y repetidos, falta la fuerza única. En que uno es fuerza del otro, falta el modo divino, que cuando Dios hace un acto, no cesa jamás de hacerlo. Lo sostiene con su fuerza creante en acto de hacerlo continuamente. Y además, un solo acto ha formado santidad. Los actos, cuando no son continuos, no tienen fuerza. No poseen la vida del amor, porque el verdadero amor jamás dice basta. No se detiene jamás. Y si dice basta, se siente morir. Además, son los actos continuos y repetidos los que forman las bellas sorpresas del cielo. Porque mientras llega un acto y se lo están gozando, otro más llega. La criatura no hace otra cosa que mandar continuos actos al cielo, los cuales forman el encanto de la patria celestial. Por eso, en mi querer hay siempre que hacer. Después, con un acento más tierno y más fuerte de amor, ha agregado. Hija mía, cómo es bello cuando un alma ama el hacer la divina voluntad. El cielo se abaja y todos se ponen en actitud de venerar y adorar. Al querer supremo, porque ven su majestad, su altura y potencia, encerradas en el pequeño cerco de la criatura. Pero, ¿para hacer qué? Para hacer lo que hace en su morada celestial, para ser alarde de su amor y de sus obras. La divina voluntad se siente tan honrada que se pone en actitud de reina para tener tantas vidas de reinas. Por cuantos actos hace la criatura. En su querer siente su régimen divino, su cetro imperante, que desenvuelve con sus modos reales. Y la criatura le da los honores que le convienen. Y como mi fía, abraza a todos, se siente de tal manera glorificado, como si todos lo hiciesen reinar. Por eso, belleza más extraordinaria, no podemos encontrar amor más grande. No podemos recibir prodigios más estrepitosos. No podemos hacer, y esto solamente, en quien ama, vivir en nuestro querer. Es tanto mi deseo, mis ansias, mis suspiros ardientes, porque el alma viva en mi querer. Que voy repitiendo al oído del corazón. Ah, conténtame, no me hagas más suspirar. Si tú vives en mi fía, cesará para ti la noche, gozarás el pleno día. Es más, cada acto hecho en él será un nuevo día, portador de nuevas gracias, de nuevo amor y alegrías inseparadas. Todas las virtudes te festejarán, tendrás un puesto de honor. Como tantas princesas que cortejan a tu Jesús y a tu alma, me formarás en ti un trono de luz fulgidísima, donde yo reinaré como rey dominante. Pues en ti he formado mi reino, y con toda libertad dominaré todo tu ser. Aun tu respiro, te cortejaré de todas mis obras, de mis penas, de mis pasos, de mi amor, de mi misma fuerza. No te servirán de defensa, de ayuda, que te servirán, perdón, de defensa, de ayuda y de alimento. No hay cosa que no te daré si vives en mi voluntad. Ahora, tú debes saber que nuestro ente supremo tiene a la criatura bajo una lluvia abundante de amor. Todas las cosas creadas le llueven encima, amor. El sol le llueve la luz de amor. El viento le llueve soplos, oleadas, frescuras y caricias de amor. El aire le llueve continuas vidas de amor, de inmensidad que la envuelve. Mi potencia, que la sostiene, la lleva como en sus brazos. Mi acto creante, que la conserva, le llueve amor inmenso, amor potente, amor que crea a cada instante. Amor, estamos siempre sobre la criatura para envolverla y ahogarla de amor. Por eso, nos hace dar un delirio si a tanto amor nuestro la criatura no se deja vencer para amarnos. Oh, qué pena, qué dolor. Pero quién sabe, quién tiene un exacto conocimiento de esta nuestra lluvia de amor jamás interrumpida. Nosotros mismos que la hacemos, a quien vive en nuestro querer, esta criatura siente nuestra continua lluvia de amor. Mucho más que viviendo, el todo es suyo y ella para darnos la correspondencia. No sabiendo qué hacer para darnos su lluvia de amor. Amor, toma todas las cosas creadas, nuestra inmensidad y potencia, nuestra virtud creante que está siempre en acto de crear solo porque amamos. Se eleva en nuestra misma voluntad y nos hace llover encima sobre nuestro ser divino. Amor de luz, caricias de amor, amor inmenso y potente. Como si quisiera pagarnos con la misma moneda, de llevarnos en sus brazos para decirnos, mira cuánto te amo. Ustedes me llevan a mí y yo los llevo a ustedes. Tengo en mi poder vuestra inmensidad y potencia que me dan la virtud de poderos llevar. Hija mía, tú no puedes comprender qué alivio sentimos, cómo nuestras llamas quedan refrescadas y aligeradas bajo esta lluvia de amor que nos hace la criatura. Por tanto, nuestro contento que nos sentimos como pagados por haber creado toda la creación, pero pagados por nuestras mismas monedas de amor con el cual la hemos amado tanto. Nuestro amor tiene virtud de hacer surgir de la criatura monedas suficientes y sobreabundantes para pagarnos por todo lo que le hemos dado y hecho por ella. Por eso, en el océano de nuestra alegría le decimos, dime qué quieres, quieres que inventemos otras estratagemas de amor, por ti lo haremos, de ti, di, di, qué quieres. Entonces, te contentaremos en todo, nada te negaremos. Negarte alguna cosa no contentante en todo sería como si nos lo negásemos a nosotros mismos y como si quisiéramos poner un descontento en nuestras alegrías que jamás terminan. Por eso, en quien vive, en nuestro querer, todo encontramos y ella encuentra todo en nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Pues, Señor, fiat voluntas tua, fiat voluntas tua, fiat voluntas tua, es lo que nos queda decir para darle gloria a Dios. Fíjense qué bonito. Bueno, tenemos unos minutos que sí debemos aprovechar. Son cinco minutos y tenemos de María Valtorta y no, no es el templo, al templo. A ver, ahí continuamos un poquitín. No, no es el templo, venid a mí. Yo no rechazo a nadie. Yo soy aquel que fue llamado el rey dominador de todos. Yo soy el rey de los reyes. Oh, pueblos todos que deseáis ser purificados. Yo os purificaré, rebaños sin pastor o con pastores ídolos. Yo os congregaré, porque soy el pastor bueno. Yo os daré el único tabernáculo que voy a poner en medio de mis fieles. Este tabernáculo será fuente de vida, pan de vida, luz, salvación, protección, sabiduría. Será todo, porque será el viviente dado en alimento a los muertos para que vivan. Será el Dios que se funde con su santidad para santificar. Esto soy y seré. El tiempo del odio, de la incomprensión, del temor queda superado. Venid, ven pueblo de Israel, pueblo separado, pueblo afigido, pueblo lejano, pueblo estimado, infinitamente apreciado por estar enfermo. Por estar debilitado, infinitamente amado, porque una flecha te ha abierto las venas del corazón y te ha desangrado. Ha extraído de tus venas la unión vital con tu Dios. Ven al seno de donde naciste, al pecho de que revisiste la vida. Todavía hay para ti dulzura y calor. Siempre ven, ven a la vida y ven a la salud. Aquí termina la numeralia 145. Y la numeralia 146 dice, el segundo día de Enzicar, Jesús se despide de los samaritanos. Bien, gracias, samaritanos. Y era samaritana. Entonces, vamos a dejarle ahí y vamos a decir, Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio, estamos en este momento así, super mega especial. Y nuestro invitatorio dice así. Hay un documento que dice, este, de los padres del baroncito que dijo el primer, ya se rasuró, pero decía, cuarentena o cuaresma. Está interesante. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos de su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque lo hizo la tierra firme y que modelaron sus manos. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que él guía. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis honras. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraveado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno De la salud la fuente, coronada de juncos punzadores, un corazón ardiente buscaba triste y lleno de dolores. Y hallándole en la cruz, que tanto amira, así gime, así llora, así suspira. Señor, yo soy tu siervo, tú tan sediento, busco esos cristales. Si te ofendí, protervo, ya vuelvo arrepentido de mis males. Y no me he de apartar de tu presencia, sin perdón, sin favores, sin clemencia. Eres esa luz clavado, arco de paz, te hicieron tus finezas. Y pues enamorado, así encender pretendes las tibiezas. Y se abren las mías, hoy te ruego, con tu luz, con tu llama, con tu fuego. El Dios de las venganzas, un tiempo los profetas te llamaron. Mas ya mis esperanzas, desde que hombre te hiciste mejorar. Pues Dios de amor, te miran en prisiones, sin carcaj, sin saetas, sin arpones. Amén. Antífona primera. Mi grito, Señor, llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. Salmo 101, primera parte. Señor, escucha mi oración. A ti grito, llegue hasta ti. No, mi grito, llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. El día de la desgracia inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Que mis días se desvanecen como humo. Mis huesos queman como brasas. Mi corazón está agotado como hierba. No, me olvido de comer mi pan. Con la violencia de mis quejidos, se me pega la piel a los huesos. Estoy como lechuza en la estepa, como búho entre ruinas. Estoy desvelado, gimiendo, como pájaro sin pareja en el tejado. Mis enemigos me insultan sin descanso. Furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan, como ceniza, mezclo mi bebida con llanto. Con tu cólera y tu indignación. Porque me alzaste en vilo y me tiraste. Mis días son una sombra que se alarga. Me voy sacando, secando como la hierba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi grito, Señor, llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. Digo en la segunda, escucha, Señor, las súplicas de los indefensos. Salmo 101, segunda parte. Tú, en cambio, permaneces para siempre, y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion, y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecien sus peticiones, quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte. Para anunciar en Sion el nombre del Señor, y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, la súplica de los indefensos. Antífona tercera. Tu, Señor, cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Salmo 101, tercera parte. Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Y yo dije, Dios mío, no me rebates en la mitad de mis días. Tus años duran por todas las generaciones. Al principio cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces. Se gastarán como la ropa, serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo. Tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos vivirán seguros. Su linaje durará en tu presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu, Señor, cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Antífona, digo, es responsorio, responsito. Ahora es tiempo, es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Bien, del libro de Levítico, capítulo 19, dice, Mandamientos acerca del prójimo. En aquellos días, el Señor habló a Moisés. Dí a la comunidad de los israelitas, sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Respetad a vuestros padres y guardad mis sábados. Yo soy el Señor, vuestro Dios. No acudáis a ídolos ni os hagáis dioses de fundición. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Cuando ofrezcáis al Señor sacrificios de comunión, hacedlo de manera que le seáis gratos. Comeréis la víctima el mismo día en que lo inmoláis, y al día siguiente, lo que sobre se quemará al tercer día. Si se come algo al tercer día, será un manjar corrompido, y el sacrificio no será grato. El transgresor cargará con su culpa por haber profanado lo consagrado al Señor, y será excluido de su pueblo. Cuando ceguéis la mía de vuestra tierra, no la ceguéis hasta el borde del campo. No espiguéis después de cegar. También harás el rebusco de tu viña. No recogerás de tu huerto los frutos caídos. Se los dejarás al pobre y al forastero. Yo soy el Señor, vuestro Dios. No robaréis, ni defraudaréis, ni engañaréis a ninguno de vuestro pueblo. No juraréis en falso mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni lo despojarás. No dormirá contigo hasta el día siguiente el jornal del obrero. No maldeciráis al sordo, ni pondrás tropiezos al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No darás sentencias injustas, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga siempre con justicia a tu prójimo. No andarás con chismes de aquí para allá, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No guardarás odio a tu hermano, pero lo reprenderás abiertamente para que no cargue con pecado por su causa. No serás vengativo, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. No acudáis a nigromantes, ni consultéis a divino, pues quedaréis impuro. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Ponte de pie ante las canas y honra al anciano. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Cuando un forastero se establezca con vosotros en vuestro país, no lo oprimeréis. Será para vosotros como un compatriota. Lo amarás como a ti mismo. Porque forastero fuiste vosotros en Egipto. Yo soy el Señor, vuestro Dios. No cometáis injusticia con los juicios. No hagáis fraudes en peso y medida. Tened balanzas exactas, pesas justas y medidas precisas. Yo soy el Señor, vuestro Dios, que os sacó de Egipto. Cumplid todas mis leyes y normas, poniéndolas por obra. Yo soy el Señor. Responsorio. Toda la ley se concentra en esta frase. Amarás al prójimo como a ti mismo. Sed esclavos unos de otros por amor. Os doy un mandamiento nuevo. Que os améis mutuamente como yo os he amado. Sed esclavos unos de otros por amor. Y San León Magno nos dice, excelencia de la caridad. Dice el Señor en el Evangelio de San Juan. En esto conocerán todos que sois discípulos míos. En que tenéis caridad unos con otros. Y en la carta del mismo apóstol leemos. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que cada uno de los fieles se examine, pues, a sí mismo, esforzándose en discernir sus más íntimos efectos. Y si descubre en su conciencia frutos de caridad, tenga por cierto que Dios está en él y procure hacerse más y más capaz de tan gran huésped, perseverando con más generosidad en las obras de misericordia. Pues si Dios es amor, no podemos poner límite alguno a la caridad, ya que la divinidad es infinita. Así pues, amadísimos, si bien todo tiempo es bueno para ejercitarse en la virtud de la caridad, estos días cuaresmales nos invitan a ello, de un modo más apremiante, si deseamos llegar a la Pascua santificados en el alma y en el cuerpo. Debemos poner un interés especialísimo en la adquisición de esta virtud, que contiene en sí a todas las otras y cubre la multitud de los pecados. Por esto, ya que nos preparamos para celebrar aquel misterio que excede a todos los demás, en el que la sangre de Jesucristo borró nuestras iniquidades, dispongámonos mediante el sacrificio espiritual de la misericordia, de tal manera que demos de lo que nosotros hemos recibido, de la bondad divina, aún a los mismos que nos han ofendido. Que nuestra liberalidad, para con los pobres y demás necesitados, de cualquier clase, sea en este tiempo más generosa, a fin de que sean más numerosos los que elevan hacia Dios su acción de gracias. Y con nuevos ayunos remediemos el hambre de los indigentes, el acto de piedad más agradable a Dios es precisamente este dispendio en favor de los pobres, ya que en esta solicitud misericordiosa reconoce Él la imagen de su propia bondad. Y no temamos la pobreza que nos pueda resultar de esta nuestra largueza, ya que la misma bondad es una gran riqueza y nunca puede faltarnos con qué dar, pues Cristo mismo es quien da el alimento y quien lo recibe. En todo ese asunto interviene la mano de Aquel que al partir el pan lo aumenta y al repartirlo lo multiplica. Que el que distribuye limosas lo haga con despreocupación y alegría, ya que cuanto menos se reserve para sí, mayor será la ganancia que obtendrá, como dice el apóstol San Pablo, Dios que provee la semilla al sembrador y dé pan para su alimento. Os dará también a vosotros semillas en abundancia y multiplicará los frutos de vuestra justificación en Cristo, Jesús nuestro Señor, el cual vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Respondemos. Dad y os se os dará y se os echará en vuestro rezago regazo una medida abundante, bien apretada y bien colmada hasta rebosar. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y se os echará en vuestro regazo una medida abundante, bien apretada y bien colmada hasta rebosar. Oremos, Señor, que las saludables prácticas de la cuaresma dispongan los corazones de tus hijos para que celebren dignamente el misterio pascual y extiendan por todas partes el anuncio de tu salvación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Señor, en tu presencia te pido que derrames gracia y bendición a nuestros hermanos. Tu misericordia, Señor, sea piada de nosotros, especialmente de los niños, de los pobres, de los más marginados, de los que no tendrán los recursos, humanamente hablando, para pasar esta contingencia, Señor, que aprendamos de la experiencia dolorosa, amarga, de nuestros hermanos, como en España, Francia, Italia y China, que ahora nos pueden enseñar porque han pasado y que esto que tú lo permites y nunca será para mal, sino para bien, Señor, nos sirva también a nosotros para darte gracias y darte gloria, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Reprendemos, Señor, y atamos toda fuerza maligna, todo lo que no es de Dios, todo lo que nos puede apartar. Por eso reprendemos estas virus, estas epidemias, Señor, bendito y alabado seas. Señor, que tu gracia y tu amor, Señor, nos permita recogernos en casa, estar en oración, que no seamos causa, Señor, para transmitir este virus, esta pandemia, Señor, por caridad. bendito seas y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerda que Dios es amor y te ama y te ama y te ama. Eso fue Dinamite con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón, del corazón de Jesús y del corazón de María, Dios es amor y te ama. Buen día Dinamite 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 Dinamite